¿Ves cómo te he esperado cuando te deseaba? No sé, no sabes, no sabes Si sabes en cuantos, pero cuando te encuentro Ya los almas traen luz No sabes que cuando llenaste cambiaste En uno de mis mañanas No sé, no sabes Vos sabes Un día tu madre me dijo con un postulado Que irás a venir Cuando el doctor dijo Señor Felicito eres un hermano No podré explicarte No podré explicarte El amor de un padre único No se puede comparar mucho más que todo No, si vos sabes Vos sabes Todo, todo Y todo es el amor Vos sabes La calle, la familia, todo, todo Vos sabes Como cambia la vida Y el amor de un padre único 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 No se puede comparar mucho más que todo Y el amor de un padre único 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 No me quedo nunca más solo